Para nosotros el tema que vamos a tratar en este momento es sobre el arpa contemporáneo que fue llamada así por el maestro Darío y por el maestro Néstor se trata simplemente de la nueva tendencia o la nueva ola de interpretación en el arpa llanera Resulta que este instrumento tan rico en su tímbrica, tan rico en su forma melódica venía siendo limitado precisamente por no tener la oportunidad de modular naturalmente a ciertas tonalidades o a diferentes tonalidades pasó que después de un tiempo de descubrir algunas estrategias musicales de descubrir o de escuchar a los artistas jóvenes algunos elementos, unas influencias de otros géneros musicales se empezó a influenciar este instrumento trabajando nuevas formas melódicas, nuevas formas de escalas limitando un poco la mano de los bajos, tanto así que llegó a eliminar en ciertas grabaciones no se toca la parte de los bajos por la tendencia de hacer los cromatismos o hacer las escalas completas dependiendo de la melodía que se quería esto enriqueció muchísimo el instrumento y exigió a que los compañeros del grupo cuatro y bajo tuvieran que digamoslo así, estudiar ese tipo de cosas enriquecer la parte armónica para que tuviera más sentido las formas escalísticas que hacían los arpistas de tal manera que en cierto punto de la historia del arpa llanera en los dos países se vio la necesidad de estructurar más a los músicos intérpretes del instrumento en lo que se refiere a la parte musical para ser un poco más completos en su concepto desde el punto de vista musical obviamente esto también enriquece las tendencias técnicas operativas que tiene el instrumento para desarrollarlo nos da más recursos melódicos, nos da más recursos armónicos dentro de esto también surge esa necesidad de ser cromáticos de tener la facilidad de poder cambiar nuestras escalas naturales donde definábamos nuestras canciones y se crearon o se tomaron de otros tipos de arpas de otras familias de arpas las herramientas que se utilizaban para eso en este caso los levers que son las palancas que se utilizan para para afinar se le dicen llaves llaves de semitono maestro, gracias y se le empezaron a colocar o empezamos a explorar un poco sobre eso tanto así que se desarrolló un arpa gracias a la intervención del maestro Esmer Castañeda que le diseñaron un arpa, una casa de instrumentos, una casa de lutería muy importante le desarrolló un arpa en la cual utiliza esos elementos ya pues casi todos en la mayoría en la Venezuela y en Colombia utilizamos arpas de estas que es la que aparece acá la arpa camaca ok este instrumento nos ofrece la facilidad de poder utilizar recursos armónicos que a la vez nos hace estudiar recursos técnicos diferentes y un poco más llamémoslo elaborados a los que veníamos trabajando habitualmente su desarrollo pues por diseño por muchas razones se da por sugerencia de Edmar Castañeda al cual le hicieron homenaje pues con este tipo de arpa pues se llama Cama S con las iniciales de él y la trabajamos ahora por muchas razones para estar evitando que estemos afinando en cada canción para evitar muchas situaciones que a veces se demoran o que nos limita en muchos casos en los arreglos que queramos hacer dentro de estos factores para la interpretación del arpa llamada contemporánea las influencias de otras músicas influencias de músicas incluso tradicionales como el jazz el blues incluso partes de rock o heavy metal al principio los personajes que querían incorporar ese tipo de música lo que hacían era coger el fragmento y tocarlo en el arpa y acomodarlo al compás de tres cuartos y tocarlo ahora se ve la tendencia en que utilizamos ese fragmento como recurso y sobre eso creamos una forma diferente esa es la parte de la influencia que tiene que ver con la interpretación del arpa contemporáneo ahora el maestro Juan Pablo nos va a hablar un poco más sobre el desarrollo técnico acórdico sobre el instrumento ok buenas tardes estoy me siento honrado por la invitación por ser partícipe de este evento tan importante para la investigación de lo que se ha logrado y se ha hecho de este instrumento como es el arpa llanera de verdad que es un placer estar rodeado de grandes maestros que fueron escuela para mí y sé que para muchos ok bueno cuando hablamos de música contemporánea vemos que no solo en la música llanera bueno antes que la música llanera en la música clásica en la música culta surgieron compositores y músicos que buscaban como desarrollar algunas técnicas y otros elementos para la aplicación en ese momento bueno en la música culta la forma de orquestar y todas estas cosas bueno así mismo se da en la música llanera que surgen músicos arpistas que de alguna manera comienza una investigación hacia el desarrollo no solo del instrumento sino también como del lenguaje de la música llanera como tal cabe mencionar lo que hablábamos hace un rato cuando se buscaba la velocidad sobre todo en la interpretación de la arpa llanera como un recurso que hacía que la música llanera y la interpretación fueran más más rápida de ahí nace como otra generación que es lo que acaba de mencionar el maestro que empieza como esa investigación hacia las hacia las otras músicas hacia el jazz hacia el funk la fusión bueno otras músicas entonces lo que se hacía era que se tomaban fragmentos y se incorporaban como lo dice el maestro hacia las composiciones eso se veía mucho sobre todo en el argot de los festivales los instrumentistas buscaban información de otras músicas para incorporar hoy día ya podemos encontrar músicos que empiezan como a a querer más tener conciencia de 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 la de la música que se está tocando entonces por ejemplo hay músicos artistas que que estudian jazz de hecho he conocido músicos que son artistas bueno en mi caso por ejemplo en algún momento estudié guitarra clásica estudié guitarra jazz con el fin de 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 aplicar de conocer un poco más el lenguaje del jazz para incorporarlo al instrumento entonces eso es lo que ha generado el el movimiento actual de músicos con con un poco más de conciencia en cuanto a lo teórico o la armonía para la comunicación del instrumento por medio de Edmar Castañeda nace este prototipo de arpa llanera fabricado por una una de las empresas más importantes de fabricación de arpas en Europa que es Camac Arps nace este prototipo de arpa llanera bueno aunque tratan de de hacer que el sonido sea muy similar a la arpa llanera incorporan en los bajos cambian el bajo del arpa tradicional e incorporan el bajo entorchado en el mismo nylon para lograr un poco más de 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 claridad y de sostén en la cuerda el sonido en los bajos también tiene que ver con la técnica con la que interpreta Edmar Castañeda que él utiliza bajos con la izquierda y o sea masa técnica de bajo bajo eléctrico y como forma acompañante para la improvisación en la mano derecha bueno la curva armónica tiene un cambio respecto al arpa tradicional esta curva armónica es un poco más similar a la arpa céltica igual que el clavijero cónico y pues bueno yo creo que el aporte más importante es el sistema de levels que ha sido de gran ayuda yo pensaría que tanto para el músico tradicional como para para el músico de academia ¿por qué? porque con la utilización de los levers tienes más posibilidades armónicas para aplicar en las improvisaciones o en las mismas composiciones te da más posibilidad diría yo para distribuir la armonía de una manera distinta con la ayuda de los otros instrumentistas entonces por ejemplo se esparce un poco más hacia el bajo hacia el arpa hace colores bueno es lo que digo de los músicos hoy día que tienen un poco más la conciencia para de armonizar y digo que sirve de gran ayuda para el músico tradicional por lo que dice el maestro para esto de transportar se convierte en algo muy sencillo con uno de los levers de hecho yo tengo mi proyecto paralelo con un formato de trío que es como trío de jazz pero con arpa y paralelo también la uso cuando acompaño al maestro Cholo Valderrama entonces me parece que ha sido un logro bastante acertado este instrumento bueno no siendo más que más lo quiero con chau ¡Gracias!